Good day everyone, I am teacher Luis Sangüesa and I welcome you to our class Places to Live. Buenos días a todos, soy el profesor Luis Sangüesa y les doy la bienvenida a nuestra clase Places to Live, lugares en donde vivir. Entre los objetivos de aprendizaje nosotros vamos a Comprender preguntas para saber lugar de procedencia Comprender oraciones sobre lugares de procedencia Escribir oraciones sobre lugares de procedencia En esta sección nosotros vamos a practicar preguntas Pero son preguntas para el lugar de procedencia y el lugar físico donde uno vive Y comenzamos con el siguiente diálogo Where are you from? ¿Cierto? De donde eres Vamos a usar el verbo to be, are, ¿cierto? Para el pronombre you ¿Ya? Lo que quiere decir que el pronombre you solo admite la forma plural del verbo to be, are ¿Ya? Pero en este caso aplica como singular Where are you from? De donde eres El from es la palabra que nos indica la procedencia Y where, donde, ¿cierto? O sea, todas las preguntas que comiencen con where hacen referencia a donde ¿Ya? Y responde I am from Arizona ¿Cierto? Aquí ella está diciendo su lugar de procedencia Que es Arizona Y contesta con el verbo to be, am, ¿cierto? Para I, que es el yo ¿Cierto? I am from Arizona And you y tú Ahora yo voy a usar una palabra para preguntar por acciones Y esta palabra es do ¿Ya? Se utiliza para hacer preguntas sobre acciones Y yo le pregunto Where do you live? O sea, estamos preguntando donde vives ¿Ya? Y para responder vamos a usar el mismo verbo Live ¿Ya? Pero ahora vamos a nombrar el lugar físico Y él responde I live in the land of my ancestors Yo vivo en la tierra de mis ancestros Aquí, lo nuevo, es esta palabra In Es una preposición ¿Ya? Esta palabra es obligatoria para mencionar un lugar físico Que en este caso sería the land of my ancestors La tierra de mis ancestros Continuamos con más ejemplos Ahora vamos a cambiar el pronombre Ahora cambia a un he A un el ¿Ya? Where is he from? O sea, de donde, ¿cierto? Es el, ¿cierto? Pero aquí, como estamos usando un he Vamos a usar el verbo to be en su conjugación singular Nos queda is Where is he from? ¿De donde él es? O de donde es él He is from the Polynesia ¿Ya? Viene de la Polinesia Where does he live? Y esto es nuevo En vez de usar do Vamos a usar el does Para los pronombres he, she o it ¿Ya? Solamente esos tres pronombres Él, ella y eso Admiten does Para la pregunta Where does he live? ¿Dónde vive él? He lives in a cabin Y como ya dijimos Usamos in Para introducir el lugar físico O sea, una cabaña A cabin He lives in a cabin Él vive en una cabaña Ok, en esta sección Para hacer una pregunta Sobre el lugar de procedencia Nosotros siempre vamos a usar el verbo to be Antes que el pronombre ¿Ya? Siempre va a ir antes que el I En este caso Y nos queda Where am I from? ¿De dónde soy yo? ¿De dónde soy yo? Y vamos a contestar de la siguiente forma You are from Norway Tú eres de Noruega ¿Cierto? Porque ahora yo estoy contestando ¿Ya? Ahora quiero preguntar Sobre una acción ¿Cierto? Donde yo vivo Where do I live? Aquí vamos a usar el do Esta palabra Nos sirve para hacer preguntas Sobre acciones Y al igual que el verbo to be Siempre va a ir antes que el pronombre ¿Ya? Where do I live? ¿Dónde vivo yo? O ¿Dónde yo vivo? Y respondemos de la siguiente forma You live in an island Aquí lo nuevo es esta palabra In Esta palabra es una preposición de lugar ¿Ya? Que sirve para introducir un lugar físico ¿Ya? Presentar un lugar físico ¿Qué es este? An island ¿Ya? An island sería el complemento de nuestra oración ¿Ya? O el lugar físico Entonces in es obligatorio usarlo You live in an island Continuamos con Where are you from? ¿De dónde tú eres? Y yo respondo I am from Norway Yo soy de Noruega I am from Norway Fíjense que para responder Ahora nosotros usamos el verbo to be Después del pronombre ¿Ya? Para que esta oración sea una afirmación ¿Ya? En el caso de las preguntas El verbo to be va antes que el pronombre ¿Ya? Y para responder va después del pronombre I am from Norway Yo soy de Noruega Where do you live? O sea, usamos do de nuevo Para preguntar por una acción ¿Dónde tú vives? Y respondo de la siguiente forma I live in an island Aquí lo único que cambia A diferencia de esta oración Es el pronombre O sea, en vez de usar you Yo uso I Porque estoy contestando yo, ¿cierto? I live in an island Y el resto sigue todo igual Continuamos con el pronombre he Con el ahora Las preguntas se hacen todas de la misma forma ¿Cierto? El verbo to be antes que el pronombre ¿Cierto? Pero aquí el verbo to be En este caso Tiene forma singular Porque hablamos de un el ¿Cierto? Where is he from? ¿De dónde es el? Y respondemos de la siguiente forma He is from England Él es de Inglaterra ¿Ya? Este es el lugar de procedencia England ¿Ya? Y ahora yo quiero preguntar ¿Dónde vive? O sea, que me diga el lugar físico Where does he live? Y como dijimos antes El does Es la palabra que usamos nosotros Para preguntar por una acción Pero para los pronombres He, she, it Para él, ella o eso Y se responde He lives in a house Él vive en una casa Obviamente usamos el in ¿Cierto? Para introducir el lugar físico Que es a house Una casa Continuamos ahora Con el pronombre she ¿Cierto? La pregunta es idéntica A la de arriba ¿Cierto? Pero solamente cambia el pronombre She Ella ¿Ya? Where is she from? ¿De dónde es ella? Entonces nos tiene que decir El lugar de procedencia She is from England Ella es de Inglaterra Lo único que cambia la respuesta A diferencia de la que está acá arriba Es el pronombre She Ella ¿Ya? Ahora Esta pregunta es idéntica A la que está acá arriba Lo único que cambia Es el pronombre Where does she live? ¿Ya? A diferencia de esta Que nos preguntan Where does he live? ¿Dónde vive él? Pero aquí yo quiero saber Dónde vive ella Where does she live? Y respondo usando el mismo verbo Live ¿Cierto? Y el mismo pronombre She She lives in a house O sea Ella vive en una casa ¿Cierto? Usamos la preposición del lugar In Más el complemento O el lugar físico A house Una casa Continuamos con it Igual que acá arriba Lo único que cambia en la pregunta Es el pronombre En vez de she Cambia a it O sea eso Where is it from? ¿De dónde es eso? Y la respuesta es It is from England Es de Inglaterra ¿Ya? El lugar de procedencia Ahora Vuelvo a usar does ¿Ya? Porque el pronombre es un it Es un eso Entonces quiero saber ¿Dónde vive eso? ¿Dónde eso vive? Y la respuesta nos queda así It lives in a house Nos queda idéntica a la respuesta anterior Solamente que cambia el pronombre She cambia a it ¿Cierto? Eso vive en una casa Continuamos con el pronombre We Nosotros ¿Cierto? Where are we from? ¿De dónde somos nosotros? We are from New York Aquí lo que cambia ya es el verbo to be A plural Ya no es is Ahora pasa a are Porque El pronombre we Hace referencia a varias personas ¿Cierto? A nosotros Ahora Ya nos vamos a utilizar does Para hacer preguntas sobre dónde Nosotros vivimos ¿Cierto? Vamos a usar el do De nuevo ¿Ya? El do se usa para El pronombre we Entonces nos queda Where do we live? ¿Dónde vivimos? We live in the city Nosotros vivimos en la ciudad ¿Cierto? Usamos el mismo verbo ¿Cierto? Para contestar El mismo pronombre Para contestar Otra vez la preposición del lugar In Y el complemento O el lugar físico Que en este caso es The city La ciudad ¿Ya? Y finalmente Terminamos con Where are they from? O sea Lo único que cambia aquí la pregunta Es el pronombre They Ellos Ahora Estamos hablando de ellos Y respondemos They are from New York O sea Queda idéntica la respuesta A como está arriba Solamente cambia el pronombre De we Pasa a they Ellos son El are Va plural Porque estamos hablando De varias personas ¿Cierto? They Ellos They are from New York Y aquí Where do they live? O sea They Acepta do ¿Ya? Para preguntar Dónde viven ellos Where do they live? Y nos queda They live in the city Lo único que cambia acá Es el pronombre Es exactamente La misma respuesta que acá Pero cambia el pronombre De we Pasa a they Ellos They live in the city En la ciudad ¿Cierto? Ok En esta sección Vamos a practicar Cómo describir un lugar Ah La descripción En esta sección Vamos a practicar Cómo describir Un lugar ¿Ya? Y nos vamos a plantear La siguiente pregunta How is this place You live? ¿Cómo es este lugar Donde vives? Entonces vamos a partir Con la afirmación De donde nosotros Venimos O sea Donde nosotros vivimos I live in the countryside Yo vivo en el campo In the countryside O sea Lo que yo voy a describir Es esto The countryside El campo Y lo vamos a hacer A través de diferentes Combinaciones Por ejemplo Puedo combinar La preposición In ¿Cierto? Del lugar ¿Cierto? En Más el artículo definido Que hace referencia A el La Los Las Entonces nos queda I live in the countryside Esta combinación Está acá ¿Ya? Yo tengo que combinar Mi preposición O sea In Más el artículo En el campo ¿Ya? Yo no puedo decir I live in the countryside Tengo que usar el in Otra combinación Es Full of Utilizando esta expresión Full of ¿Ya? Está lleno de Y nos queda así Full Plus of Plus noun O sea Full Más off Más un sustantivo Lleno de algo ¿Ya? En este caso Es un sustantivo Es una cosa ¿Cierto? Y nos queda así The countryside Is full of green areas ¿Ya? Está lleno de áreas verdes Este sería el sustantivo Áreas Para completar Esta combinación También podemos agregar Un adjetivo ¿Ya? A esa expresión Full of Lleno de ¿Cierto? Y nos quedaría Como está acá The countryside Is full of green areas Esto es lo nuevo Es el adjetivo Que se le agrega A este sustantivo Para que quede como Áreas verdes ¿Cierto? Esta es una cualidad De este sustantivo ¿Ya? Otra forma de describir Un lugar Es utilizando Un adjetivo En este caso Clean Limpio Y la oración Me queda así The countryside Is very clean Lo nuevo aquí Es la utilización De la palabra Very Para enfatizar El adjetivo ¿Cierto? Aquí nosotros decimos Que es muy limpio Ese very Es para enfatizar ¿Ya? Y aquí la oración Se presenta Solo con el adjetivo The countryside Is peaceful O sea El campo Es pacífico ¿Cierto? Y Utilizamos el verbo To be En su forma singular The countryside Is peaceful O sea La combinación Es Verbo to be ¿Cierto? El is En su forma singular Más Un adjetivo Bien Seguimos describiendo lugares Ahora Nos vamos a centrar En el uso de Adjetivos ¿Ya? I live in the city Yo ahora voy a describir La ciudad ¿Cierto? The city Y le voy a asignar Una cualidad Y nos queda así The city is huge La ciudad es enorme ¿Ya? Yo también puedo usar Una serie de adjetivos Que también van a ser Muy útiles Para describir a la ciudad Por ejemplo The city is Enormous La ciudad es enorme The city is Big La ciudad es grande The city is Gigantic La ciudad es gigante The city is Modern La ciudad es moderna The city is Clean La ciudad es limpia The city is Illuminated La ciudad es Iluminada The city is Prouded La ciudad es Poblada The city is Quiet La ciudad es Tranquila The city is Entertaining La ciudad es Entretenida Y ahora Vamos a repasar La descripción De un lugar Usando Full of ¿Cierto? Lleno de Algo ¿Ya? The city is Full of Buildings Está llena de Edificios Y este es el sustantivo Que se le agrega A full of ¿Ya? También se puede agregar The city is Full of Parks The city is Full of Vehicles La ciudad Está llena De Vehículos The city is Full of People La ciudad Está llena De Gente The city Is Full of Shops La ciudad Está llena De Tiendas The city Is Full of Streets La ciudad Está llena De Calles The city Is Full Of Avenues La ciudad Está llena De Avenidas Ok Exercise Write sentences To describe These places En el ejercicio Que ven a continuación Ustedes van a Observar estos lugares Y los van A describir Van a escribir Dos oraciones Para cada lugar Utilizando Todo tipo De combinaciones Que nosotros Acabamos de Estudiar ¿Ya? Lo hacen En su cuaderno De inglés Exercise Answer the following Questions Ejercicio Responde Las siguientes Preguntas Aquí Se le presenta Una pregunta Y Se le da Una información Entre paréntesis Esa información Es la que usted Va a utilizar Para responder ¿Ya? Por ejemplo Number one Where do they live? Entonces yo voy a ocupar Esta información Para responder Y Extraigo información De la pregunta Para responder Y me quedaría They live In the city ¿Cierto? Así lo voy a hacer Este ejercicio Igual deben hacerlo En su cuaderno Inglés O lo pueden imprimir Y pegarlo En su cuaderno Ok Thank you for your attention See you Gracias por su atención Nos vemos Profesor Luis Antonio Sangüesa Gracias por ver el video